Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media sólo combatirá por el señor feudal. Y, aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a sólo el indio de la puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos del Felipe II, mezclada con sangre de los súbditos de Huayna Capac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despelfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas. A sembrar el trigo y extraer el metal, la juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos. Ejercieron una insaciable succión los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan. Y los hombres a la patria que exigía el oro y los sacrificios. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones. Los gobiernos, los gobiernos, los conspiradores y los indiferentes. Por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No, no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la edad media que invocábamos al señor feudal, indios de punas y serranías, mestizos de la costa. Todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos ni podíamos vencer. Sin la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados, fueron nuestros vencedores. Acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco.